Hola, en la clase pasada habíamos visto la proposición que decía que en dimensión finita la convergencia débil es equivalente a la convergencia fuerte, entonces convergencia norma es lo mismo que convergencia débil. Y bueno, entonces hoy lo que vamos a ver es cómo son los acotados con respecto a la topología débil, pero primero necesitamos definir qué se entiende por un conjunto acotado en un espacio donde hay una estructura de espacio vectorial pero hay una topología simplemente, no hay una norma, ¿no? Entonces pregunta si x es un espacio vectorial, vamos a poner así, si x tau es un espacio vectorial con una topología tau, la pregunta es, ¿qué quiere decir o cómo se define si es un subconjunto de x? ¿Cómo defino un conjunto? ¿Cómo defino que a sea acotado? ¿Está bien? Porque cuando es norma, pues es muy fácil, nosotros decimos que cuando x es un espacio normado, si un subconjunto de aquí es acotado, pues si existe una m mayor que 0, tal que la norma de a es menor o igual que m y esto para cada a en a, esto es, pero si es un espacio vectorial donde está una topología definida, ¿qué quiere decir que un conjunto sea acotado? Bueno, la definición que voy a dar, la voy a dar simplemente para la topología débil, pero en realidad es un concepto general para unas cosas que se llaman espacios vectoriales topológicos, que no los vamos a ver en nuestro curso, pero de hecho este, la topología de el espacio con la, el espacio normado con la topología débil es un ejemplo de eso, ¿está apunto aquí la definición de espacio vectorial topológico? Y apunto la proposición de que el espacio vectorial, el espacio x con la, un espacio normado con la topología débil es un espacio vectorial topológico, y entonces ponemos en contexto simplemente la definición de conjunto acotado para la topología débil nada más. Entonces, definición. Entonces, ¿qué es un espacio vectorial topológico? Entonces, un espacio vectorial x con unas oposiciones de suma y producto por escalar, en el que está definida una topología tau, ¿sí? Se dice que es un espacio vectorial topológico, si la suma de vectores y el producto por escalar, y el producto por escalar, son operaciones continuas. Son operaciones continuas, ¿está bien? Y este es todo un tema, de hecho, esto se puede estudiar en un curso, tal vez de análisis 4, se puede estudiar todo esto. Básicamente estudia el caso general, en el que tengo yo un espacio vectorial con una topología, y los espacios normados, pues son ejemplos de ellos. Entonces, el primer ejemplo con el que ustedes trabajan, es un espacio vectorial topológico, ¿sí? Este es como el primer ejemplo. Y hasta aquí conocemos ejemplos. El siguiente ejemplo es con el que hemos estado trabajando. Entonces, proposición sea x un espacio normado. entonces este x con la topología débil que es sigma de xx estrella es un espacio vectorial topológico. Ese es el siguiente ejemplo, clásico que se estudia en espacios vectoriales topológicos. Entonces, es un espacio vectorial topológico. topológico ¿está bien? Bueno, entonces, la demostración no es tal cual la que vamos a hacer ahorita porque necesitamos redes, porque en espacios topológicos no siempre se trabaja con sucesiones. La continuidad caracterizada caracterizada con ese tipo de cosas es con redes. Una función es continua, si toda red que converge un punto, su imagen converte ese punto. Entonces, aquí lo vamos a hacer un poco más sencillo con sucesiones. Entonces, demostración Entonces, demostración, ¿por qué la suma que va de x cruz x en x es continua? Tendríamos que usar redes, pero bueno, no lo vamos a hacer así. Está bien, de hecho, la demostración con redes es la misma que con sucesiones. Entonces, ¿qué tendría yo que hacer? Tendría yo que dar dos sucesiones x n y vamos a ponerle a n y b n mejor sean a n b n sucesiones en x ¿está bien? Entonces, bueno, tal es que perdón tal es que a n converge débilmente a y b n converge débilmente a b Yo lo que quiero demostrar es que a n más b n converge débilmente a más b ¿está bien? Pero lo vamos a usar con la proposición que demostramos hace dos sesiones que es esta esta de acá una sucesión en un espacio normal converge débilmente un punto ah, no está, no es esta de acá ah, exacto una sucesión en un espacio normado converge débilmente otro punto y sólo si las imágenes bajo las funcionales lineales continuas convergen a f de x Entonces, eso es lo que usamos acá Entonces pues sea f voy a probar eso, ¿no? voy a demostrar voy a demostrar f de a n más b n converge débil converge, perdón a f más b porque estos ya son escalares para todo f en x estrella pero como a n converge débilmente a y b n converge débilmente a b f de b entonces si yo doy f un f en x estrella se tiene que f de a n converge a f de a f de b y f de b n converge a f de b ¿está bien? Entonces, si yo lo sumo me va a quedar f de a n más f de b n converge a f de a más f de b y entonces como es lineal esto de aquí es f de a n más b n y este de acá pues no es otra cosa más que f de a más b y ya entonces como fue cualquiera cualquier funcional entonces ahora sí podemos decir que a n más b n converge débilmente a a más b ahí está ¿está bien? Análogamente se hace el producto por escalar análogamente si lambda está en r y a n es una sucesión que converge débilmente a entonces usando un argumento similar se tiene que a lambda por a n converge débilmente a lambda por a ¿está bien? y así ya tenemos que la suma y el producto por escalar son funciones continuas ojo no es una demostración porque lo que debimos haber usado aquí son redes pero con redes es la misma demostración solo que nosotros no hemos trabajado redes lo único que tendríamos que hacer es ver que el resultado que tenemos acá vale para redes pero este resultado es cierto también para redes solo que como no lo estamos en ese contexto no lo quise poner ¿está bien? pero bueno entonces le voy a poner aquí nota para que se aclare ¿no? la proposición anterior se demuestra se demuestra análogamente usando el concepto de redes ¿está bien? bueno entonces nada más lo dejo así aclaratorio bueno entonces ¿cuál es la definición de que un conjunto sea débilmente acotado? entonces es la siguiente definición entonces definición entonces fíjense sea x un espacio normado un espacio normado ahí está y m un subconjunto de x entonces decimos que m es débilmente acotado fíjense como no hay norma entonces voy a utilizar abiertos si para cada u abierto débil del 0 abierto débil del 0 abierto débil del 0 en x ¿no? se tiene que se tiene que se tiene que existe un r mayor que 0 tal que m m está contenido en las multiplicaciones de s por u para cada s mayor que r en un principio esta definición de conjunto acotado suele ser muy complicada ¿está bien? pero si ustedes la analizan es más o menos lo ideal porque supongan que tienen aquí el 0 supongan que aquí tienen su conjunto acotado m por aquí ¿no? si fuera una norma entonces un conjunto acotado si lo puedo meter dentro de una bola ¿está bien? pero no tengo normas ni bolas entonces no puedo hablar de algo así redondito pero lo que sí tengo son abiertos entonces algo es acotado si para cualquier abierto ¿no? alrededor de este existe como un un una homotecia de este conjunto u que se come al conjunto m ¿no? entonces no sé debería ser así una de estas híjole es que me va a salir pero una de estas sería una homotecia de este conjunto u sería este este es r por u ¿está bien? todo este de acá hacia acá si lo hacemos así sería este ¿no? bueno imagínense que es el mismo pero nada más es lo hacemos más grande ¿sí? que es lo mismo que parece en espacios normales en espacios normales tenemos la bola de radio 1 abierta entonces decimos los desacotados y cuando la agrandamos una bola de radio m más grande una homotecia de esa bolita se come el conjunto pero aquí le estamos pidiendo algo extra le estamos pidiendo que no solo esta sino todas las homotecias mayores que se las siga comiendo ¿está bien? todas estas cuando lo hacen más grande se las siga comiendo ese por u bueno ya no lo completo pero pues por aquí está ¿no? por ahí anda el conjunto abierto eso es eso es la definición de que un conjunto se ha acotado débilmente ¿está bien? esta tal cual es la definición de este de conjunto acotado en un espacio vectorial topológico pero no vamos a profundizar en eso porque no estamos en ese contexto en realidad esta es la definición general de un conjunto acotado pero bueno no vamos a hablar de eso en este momento eso se puede dejar en otro curso para que se vean las propiedades de los conjuntos acotados en análisis funcional son importantes los conjuntos abiertos los conjuntos acotados también este entonces es un tema que se trata más particularmente en los espacios vectoriales topológicos bueno entonces nosotros nada más lo utilizamos para abiertos débiles que ya entendimos el concepto un poco de abierto débil ¿está bien? bueno entonces primero vamos a probar un lema lo que queremos hacer es caracterizar estos conjuntos acotados débilmente ¿cómo se ven? ¿cómo hay una manera más fácil? si hay una manera más fácil de estudiarlos pues sí, sí hay entonces es vamos a empezar con el siguiente lema entonces lema entonces si hay que es un espacio de Banach pues observen estoy pidiendo que sea un espacio de Banach y xn una sucesión en x una sucesión en x tal que f la sucesión f de xn sobre n es acotado para cada f esta es una sucesión en r ¿no? es acotada la sucesión para cada f en x estrella entonces la conclusión es que la f es la sucesión original es acotada con la norma entonces xn xn es acotada con la norma con la norma ¿está bien? entonces pues vamos a ver la demostración demostración entonces tenemos una sucesión tal que cada vez que le aplico una funcional la sucesión es acotada eso quiere decir que la sucesión es acotada con la norma bueno entonces fíjense lo que tenemos es lo siguiente tenemos que para todo f en x estrella si traducimos es escribimos esa hipótesis existe una mf mayor que 0 tal que f de xn es menor o igual que mf y esto para toda n en n ¿está bien? entonces esta es nuestra hipótesis fíjense nos acordamos del encaje canónico sea gorro que va de x en x doble estrella ¿se acuerdan como era? vamos a regresarnos a algunas clases por acá no este el encaje canónico que metía x en el doble dual como una copia ¿está bien? entonces como estaba dado a un funcional lo mandaba a la evaluación y eso me daba un funcional lineal continuo en x estrella es decir un elemento del doble dual entonces voy a utilizar este que propiedades habíamos visto habíamos visto que es un encaje canónico ¿qué es un encaje? es decir que es una isometría sobre su imagen entonces se cumple que la norma del nuevo del x gorrito es lo mismo que la norma de x esto es lo que vimos hace muchas sesiones bueno entonces eso es lo que voy a hacer acá entonces 26 ahí está entonces sea x en x estrella el encaje canónico y esta es de x de un f lo voy a mandar a f de x para toda f en x estrella y esto es para toda x así el encaje canónico ¿está bien? bueno entonces ¿qué dice este encaje canónico? ¿qué nos va a servir? pues si nos damos cuenta de nuestra hipótesis que tenemos acá la podemos traducir en términos del encaje canónico entonces voy a ponerle aquí de asterisco tenemos que tenemos que tenemos que el encaje canónico x n de f es menos igual que mf para toda n en n y esto para toda f en x estrella ¿está bien? pero entonces recordemos que la sucesión de las x n desde n igual a 1 hasta infinito son elementos del doble dual son elementos del x 2 estrella ¿está bien? entonces ¿qué es lo que estamos diciendo? estamos diciendo que para toda f hay una cota de tal manera que las órbitas de la familia aplicado a este punto son están acotadas ¿está bien? pues esto es el teorema de la convergencia uniforme pero aplicado a este que es aplicado a este son elementos del doble dual entonces estamos diciendo que como las órbitas de esta familia son acotadas para cada punto aquí es x estrella perdón entonces va a existir una cota de la norma para todas entonces por el teorema del acotamiento uniforme aplicado a esta familia de sucesiones perdón esta sucesión de elementos en el doble dual si exacto se tiene que existe una m mayor que cero tal que pasa lo siguiente existe una m mayor que cero tal que la norma de x n barra pues es menor o igual que m para toda n en n hay una cota para todas las normas pero este de acá por ser una isometría es lo mismo que la norma de x n y entonces encontramos una m mayor que cero tal que la norma de las x n son menores o iguales que m entonces que vamos a tener entonces tenemos que la sucesión de las x n es acotada en la norma y ya está bien entonces ya tenemos el resultado y así obtenemos la primer proposición que nos va a ayudar a caracterizar los conjuntos débilmente acotados bueno entonces ahora vamos a probar otra proposición fíjense entonces proposición bueno una pregunta sería aquí si qué pasa si yo le quito la hipótesis de Vanag habría que encontrar una sucesión que cumpla esto pero que no sea acotada con la norma entonces bueno ahí se las encargo este tarea moral entonces aquí le voy a poner es cierto este resultado si se le quita la hipótesis de Vanag es cierto este resultado si le quito la hipótesis de que x sea Vanag bueno bueno entonces traten de pensar ¿no? algún ejemplo bueno entonces ahora tenemos la siguiente proposición y esto ya tiene que ver con conjuntos débilmente acotados bueno entonces dice sea x un espacio de Vanag un espacio de Vanag de Vanag ¿está bien? y m un subconjunto de x ¿sí? entonces entonces m es débilmente acotado ah perdón no perdón y m es un subconjunto de x débilmente acotado no y m en subconjunto de x déjenme borro acá y m en subconjunto de x débilmente acotado ¿está bien? la que vamos a demostrar es que entonces es acotado entonces m es acotado en el sentido usual de la norma ok voy a poner aquí con la norma para especificar bueno entonces ¿cuál es la demostración de esto? entonces vamos a ver demostración bueno entonces vamos a usar la proposición anterior entonces supongamos que m no es acotado no es acotado no es acotado entonces pues para toda n en n podemos encontrar un x n en x en m perdón tal que la norma de x n vamos a decir es mayor o igual o mayor estricto de hecho se puede que la norma de x n más 1 y la norma de x n es mayor o igual que n ¿está bien? o sea que si el conjunto no es acotado si aquí estuviera el 0 no estoy pensando en r2 ni en r3 sino si no es acotado en la norma para la norma para el radio de 1 hay un punto que se sale pero para el el m que sea el máximo entre el 1 y la norma de x1 pues va a existir otra que se sale ¿no? ahí está un x2 que va por allá y aparte le gana a la norma de a la a la bola de radio 2 se sale ¿sí? y así ahora para esta norma y el de radio 3 ¿sí? va a haber otro que se sale por aquí va a haber otro de x3 que se sale de ambas ¿está bien? ah espérame ok lo que estamos diciendo es que si no fuera acotado podemos encontrar una sucesión de tal manera que el límite de las normas de xn cuando n se va infinito es infinito ¿está bien? entonces bueno eso pasa si no fuera débil si no es acotado en la norma bueno entonces como m es débilmente acotado 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 entonces pues cualquier subconjunto de débilmente acotado es débilmente acotado eso lo podemos poner por acá observación si x es un espacio normado y m1 m2 son subconjuntos de x tal es que m1 m2 es débilmente acotado acotado y m1 está contenido en m2 ¿está bien? si x es un espacio normado y m1 y m2 son tales que m es débilmente el segundo débilmente acotado y m1 está contenido en m2 entonces m1 también es débilmente acotado entonces subconjuntos débilmente acotado entonces como la sucesión está en m ¿sí? entonces la sucesión de los x n que construyo ahí arriba esta es débilmente acotada ¿está bien? y entonces ¿qué quiere decir? entonces si yo tomo si f es un punto en x estrella es un funcional lineal continuo y considero el conjunto de los x en x tal que f de x es menor que 1 ¿está bien? este es un conjunto abierto en la topología débil este es abierto débil ¿está bien? la definición la definición de conjunto débilmente acotado me dice un conjunto es débilmente acotado si para cada abierto débil del 0 existe un r mayor que 0 tal que m se multiplica perdón, m se queda contenido en todas las multiplicaciones por escalar desde ese abierto donde el escalar es mayor que ese r que existe ¿está bien? ¿está bien? entonces como m es débilmente acotado entonces como la x n también es débilmente acotada entonces para este abierto ¿sí? existe entonces vamos a poner así por la definición de débilmente acotado de débilmente acotado tenemos que existe un r vamos a decirle un rf mayor que 0 ¿sí? tal que la sucesión de las x n se queda totalmente contenida en rf por u por uf no escribimos toda la definición de conjunto de conjunto débilmente acotado porque fíjense nada más usé una parte no voy a usar todo o sea débilmente acotado es que existe una r de tal manera que todas las multiplicaciones a partir de esa r se coman a m entonces aquí nada más estoy usando una me va a estar con una como hay varias pues escojo una que le llame rf y esa multiplicación por escalar de u se come a m a la sucesión x n ¿está bien? entonces tenemos esto bueno y entonces pues que tenemos por la definición de u entonces tenemos que la sucesión cuando ustedes este lo pasan de este lado si lo pasaran este dividiendo no hay ningún problema nos queda así x n entre rf x n entre rf se queda totalmente contenida en u y aquí no es uf es en u entonces se queda contenida ¿no? ¿si? es decir todos estos x n entre rf pues se quedan aquí ¿está bien? bien entonces pues ¿cuál es la definición de que estén acá? pues quiere decir que f de estos son menores que 1 por tanto este vamos a ponerle así f de x n entre rf pues es menor que 1 para toda n en n entonces si nosotros sacamos el rf nos va a quedar 1 entre rf por f de x n pues es menor que 1 para toda n en n y entonces otra vez nos va a quedar que f de x n es menor que rf para toda n en n entonces ¿qué estamos viendo? estamos viendo que este las imágenes de la sucesión bajo las funcionales como f fue una funcional arbitraria lo voy a poner aquí con rojo ¿sí? entonces como una fue fue arbitraria entonces tenemos que pues esto ¿no? f de x n esta es acotado para toda f en x estrella y entonces por la proposición anterior o lema no sé qué fue por el lema anterior si cada vez que le aplico la funcional a una sucesión resulta acotada para cada f entonces la sucesión es acotada en norma y esa es la contradicción entonces la sucesión x n es acotada en la norma y eso es lo que no puede ser ¿por qué? porque ya estamos viendo que nosotros la construimos de tal manera que el límite de estas normas fuera infinito y de dónde vino esa suposición pues vino de suponer que el conjunto no es acotado en la norma entonces lo que debe pasar es lo contrario entonces m es acotado con respecto a la norma es acotado en la norma y ya entonces demostramos que si es un conjunto débilmente acotado es acotado entonces lo voy a poner aquí en resumen a débilmente acotado implica a acotado ¿está bien? lo que queremos demostrar es que también pasa al revés que si yo tengo un conjunto este acotado entonces también va a ser débilmente acotado está bien está bien entonces vamos a demostrar eso fíjense entonces lo voy a anotar por acá entonces pero primero necesito yo encontrar una caracterización de los conjuntos débilmente acotados que es la siguiente entonces teorema tomen un espacio de bandaje sea x un espacio de bandaje y m en subconjunto de x y m en subconjunto de x entonces m m es débilmente acotado si y solo si cada vez que le aplican la función les va a dar acotado acotado si solo si las funcionales si solo si cada vez que le apliquen las funcionales es acotado para todo para cada f en x estrella y aquí es acotado en r porque estos son los recuerden son las imágenes en el codominio está bien? entonces esta es una buena caracterización de los conjuntos acotados los conjuntos acotados son aquellos perdón los conjuntos débilmente acotados son aquellos tales que cada vez que le aplican una funcional a ese conjunto la imagen esos estos subconjuntos de r o del campo esos son acotados para cualquier funcional bueno ya nos va a dar tiempo de hacer toda la demostración pero vamos a hacer la ida fíjense entonces nada más ahorita vamos a hacer la ida entonces supongamos que m es débilmente acotado que m es débilmente acotado entonces por el anterior por la proposición anterior este m es acotado entonces existe m mayor que 0 tal que la norma de m es menor o igual que m para toda m en m está bien entonces fíjense coma bueno punto sea f en x estrella entonces cuando le aplican la función a los puntos de m la norma pero es valor absoluto entonces f de m f de m f de m por la definición del operador de la norma del operador esto es menor o igual que la norma de f por la norma de m pero la norma de m es menor o igual que m mayúscula ¿no? y esto es para toda m en m f de m y entonces así hemos demostrado que las imágenes f de m entonces son acotadas en r f de m es acotado en r y ya porque fue cualquiera ah perdón pero no es cuantito porque no hace falta la el regreso ¿está bien? y entonces así ya demostramos por lo menos la ida que si m es débilmente acotado entonces f de m es acotado para cada f el regreso es un poco más de trabajo pero también no sale tan complicado pero bueno ya no nos va a dar tiempo entonces yo creo que lo hacemos en la siguiente sesión bueno entonces nos vemos en el siguiente video bye